Hola a todos, aquí desde Yemayami y esta semana vemos la Parashah Kitabó. Y la Parashah Kitabó nos habla de Moisés dirigiéndose al pueblo de Israel, el pueblo judío, antes de entrar a Eretz Israel y va uno a uno y le dicen exactamente las instrucciones que van a hacer al entrar y les dice que ellos tienen que establecerse, tienen que establecerse y plantar frutas y agradecer por todo lo que Yem les dio que está en la tierra prometida. Y empieza así la Parashah y continúa, al final también hablan un poco del Mahaser, del diezmo, que todos tenemos la obligación de dar, de que tenemos que estar agradecidos y darle al prójimo, sobre todo el prójimo que está en necesidad. Y habla también, le dice una lista de cosas malas que van a pasar si no cumplen con los preceptos de la Torah. Y específicamente se enfoca en que las cosas que tienen que hacer con los preceptos de la Torah lo tienen que hacer con alegría, recibir a Dios con alegría. Se enfoca en eso, ¿por qué? ¿Por qué Moisés se enfoca en eso y le dice al pueblo de Israel, pasamos 40 años en el desierto después de lo del cerro de oro y ustedes ya están listos con un corazón para recibir, unos ojos para ver y unos oídos para escuchar? ¿Por qué se enfoca en el corazón primero? ¿Por qué se enfoca en la alegría de hacer los preceptos para recibir a Dios, para agradecerle a Dios? Y vemos que todo lo que nosotros hacemos primero tenemos que sentirlo, ¿verdad? Entonces tenemos que sentirlo con el corazón y tenemos que ser agradecidos. Recuérdense que el segundo templo se destruyó por el odio al prójimo. Entonces ahí se ve que las personas que inspiran odio y que son negativas son personas que no son agradecidas. Por eso se llenan de odios y negatividad, porque no aprecian lo que tienen, lo que en verdad tienen, el regalo de la vida, las cosas, su familia, los hijos, las cosas que tienen. Hoy en día estamos bendecidos por cómo vivimos. En otras épocas, y no inclusive muy lejos, hace unos años atrás, a los judíos no les eran, inclusive aquí en Estados Unidos, no éramos libres de hacer lo que queríamos, no podíamos comer en ciertos restaurantes, no podíamos vivir en ciertos sitios. Nos tenían, y eso no es hace muchos años atrás. Hoy en día tenemos un privilegio enorme que tenemos que apreciar solamente del hecho de poder ser judíos libremente, de poder yo publicar este video con libertad y con amor. Seamos gente de bien con corazón. Recibamos a Dios lo que recibimos, los preceptos que hacemos, no importa cuánto hagamos lo que hagamos, hagámoslo de corazón y con agradecimiento. Eso es lo que espera Dios en nosotros y esto es lo que justo Dios quiere, que el pueblo de Israel nunca se olvide, de ser agradecidos porque siendo agradecidos, te llenas el corazón de paz y luz. Y lo que queremos es inspirar, es paz y luz a los demás. Shabbat shalom y nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!